seguimos avanzando en nuestro itinerario de oración gracias por acompañarnos a todas las personas que vienen caminando a todos los que quieren vivir y crecer en la oración y a vivir en oración que es el objetivo que nos hemos trazado como vivir en oración que nuestra vida sea una oración que se nos convierta en un estilo de vida en una forma de vivir esa conciencia de esa relación íntima y profunda con nuestro amado hablábamos ayer sobre las distracciones en la oración y como la loca de la casa hace lo suyo para que yo me distraiga y me angustie y de esa manera sienta pues que la oración no está teniendo frutos o efectos decíamos recuerden lo más importante es saber que eso siempre va a estar que siempre va a estar la imaginación allí operando pero sobre todo que no le prestemos atención eso nos ayudará a nosotros a centrar nuevamente nuestra mirada en él a poner nuestra mirada en jesús y así yo a veces sienta que me estoy yendo que pueda volver y recogerme en mi interior eso será muy importante es un ejercicio yo me voy ejercitando en ello y de esa manera pues podré ir creciendo podré ir avanzando y podré ir tomando conciencia de incluso conocerme qué cosas de pronto me están distrayendo para yo no dejarme llevar por ellas y volver en ese recogimiento a estar en ese encuentro consciente y profundo con el amado hoy quiero que pensemos en él en una situación que una técnica más bien de recogimiento así es importante llamarlo una técnica de recogimiento y que es fundamental en todas las tradiciones espirituales e incluso pues a nivel humano es fundamental y es la respiración ustedes saben que la respiración es un tema que hoy en día se trabaja mucho pues porque se sabe que es muy importante respirar bien es muy importante ese ejercicio que yo a veces hago mecánicamente para que para encontrar calma sosiego y paz hay que hablar de la respiración porque a ver nosotros muchas veces no somos conscientes de ella y es una técnica fundamental mejor es una manera de orar que nos ayuda a nosotros a encontrar calma paz a sosegarnos a quietar también nuestro cuerpo entonces casi que lo primero que intento hacer en cuando voy a orar y cuando acompaño a las personas es esa toma de conciencia de la importancia de respirar si ustedes saben que la respiración nos calma nos sosiega cuando una persona está exaltada cuando una persona está muy cargada lo primero que se le recomienda es cálmese y respire cierto respire porque al sentir el aire en nuestro cuerpo eso nos nos tranquiliza y nos descarga y nos libera de muchas tensiones entonces básicamente pues más allá de una clase de respiración yo lo que quiero invitarlos es a que tomen conciencia de cómo estamos respirando y en el momento de hacer silencio en el momento de cerrar los ojos que tú puedas empezar por allí empezar por allí porque es que lo más difícil es cuando yo estoy corriendo cuando estoy muy agitado lo más difícil es quedarse quieto cierto entonces yo empiezo y de una si espero puedes encontrar la concentración y la atención que necesito va a ser muy difícil entonces ahí se necesita un tiempo mientras yo me voy sosegando mientras yo me voy aquietando mientras me voy tranquilizando es como el agua que está muy revolcada tiene que esperar un poco a que se vaya sosegando se vaya aplacando así mismo entonces es frente al recogimiento y frente a la oración de la mejor manera de hacerlo y estos son un consejo que te doy para que lo hagas empieza a respirar recuerda es inhalar suave lentamente llévalo hasta el abdomen cierto allí sostienes unos instantes y luego lo sueltas suave y lentamente también hay una distintas formas pues para esto incluso se habla como de un triángulo entonces unos segundos mientras cuentas de 1 a 6 inhalas sostienes de 1 a 6 y luego exhalas otra vez de 1 a 6 con calma puedes intentarlo esto lo pueden encontrar ustedes también en la red van contando 1 2 3 4 5 6 mientras inhalas sostiene 1 2 3 4 5 6 y exhalas en 1 2 3 4 5 6 esos son ayudas cierto no es que necesariamente haya que hacerlo pero si es importante esa toma de conciencia y hacerlo suave hacer lento para que de esa manera yo pueda también irme aquietando y de esa manera yo voy centrando recuerden que aquí lo que estamos buscando es recoger el entendimiento entonces como lo recojo pues empiezo por este ejercicio consciente en ejercicio consciente ustedes encontrarán esto repito en muchas técnicas de oración o en muchas tradiciones espirituales porque realmente es fundamental poder hacer ese ejercicio de toma de conciencia de mi respiración eso a su vez me ayuda a tomar conciencia de mi cuerpo y me ayuda a liberar tensiones yo generalmente lo asocio siempre con el espíritu ese aliento ese aire de vida que llega a mi cuerpo cierto pues él está pero tomo conciencia de él y cuando exhalo ya lo que hago es soltar las cargas y soltar las tensiones hazlo te recomiendo que lo hagas y que intentes y nos cuentes luego cómo te sientes con esto respira y suelta en cualquier momento cuando tengas que tomar una decisión así importante cierra tus ojos conéctate interiormente conecta al consciente con el inconsciente y allí en esa respiración te aseguro que vas a encontrar también muchas respuestas en situaciones que estén ocurriendo en tu interior o incluso en tu exterior hazlo y que este ejercicio te ayude también a la hora de ir recogiendo esas potencias recogiendo tus sentidos interiormente y así podrás tener también calma sosiego y paz ya saben entonces amigos que todo esto también nos va a ayudar a ir creciendo en la oración es el objetivo y si quieren también fortalecerlo mucho más el 30 de octubre tendremos el congreso de oración el poder sanador de la oración padre jorge mario naranjo luis enrique orozco y yo inscríbanse en www.elbuendios.com allí encontrarán toda la información nos vemos y dios los bendiga recuerden vivir en el amor porque el amor da valor a las cosas